qué tal amigos buenos días este vamos a hacer un videito para mostrarles cómo como colocar nuestra red de niebla o red de viento ya antes les había hecho un vídeo pero andaba yo solo este fue un poco complicado hacerlo más bien explicarlo en esta ocasión voy a tratar de hacerlo un poco más este pues que se vea un poco mejor el vídeo de cómo colocar la red sale vamos a ver cómo nos queda por principio de cuentas tenemos este unos palos de los mismos que obtenemos aquí en el campo no necesariamente tenemos que cargar desde nuestra casa este no sé tubos de aluminio cosas así varillas lo mismo que tenemos en el campo es con lo que vamos a trabajar deben de ser más o menos de dos metros de altura está un poco corto pero bueno en este momento no tenemos con la intención con la intención de capturar aves solamente con la intención de de hacer el vídeo salen entonces éste no importa ahora en este momento no importa la altura de los palos ahora la red que vamos a colocar es una red de aproximadamente ocho metros de largo entonces ya anterior ya con previa antelación vamos a poner nuestro primer palo de este lado esta sería nuestra orilla de aquel lado la otra y de aquel lado la otra y anticipé amarrando ya unos cordones que es con lo que vamos a tensar nuestra red si lo amarramos a cualquier este vara tierra lo que nos encontremos en el campo y ya sabiendo la longitud de nuestra red vamos a proceder a a tomar más o menos la distancia para poner el otro tirante con el otro tirante tensor uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho esta es nuestra distancia aproximada de la red también aquí ya amarramos ya amarramos nuestro hilo para tensar del otro lado ¿sale? bueno no se ve mucho porque pues así tiene que ser tiene que ser un hilo delgado ¿sale? ahora vamos a proceder a extender nuestra red aquí tenemos nuestra red así es como más o menos deberíamos de guardarla ¿vale? mis redes yo las hago de tal manera que de un extremo o una punta tenga un color y el resto de otro color con el fin de que al momento de que la pongamos no sea más fácil identificar las puntas que son ya sea de arriba o sea abajo sin tantas complicaciones ¿sale? bueno vamos a proceder a ponerlas en nuestros palos para extenderla uno uno tres cuatro cinco 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 cuatro seis cinco cuatro cinco seis cinco seis seis cinco Vamos. Vamos. vamos a seguir nuestra red hasta llegar al otro lado si nuestra red la guardamos de manera correcta si no con nuestra red es amplio no tenemos que tener problemas al momento de extenderla ahí la tengo ahora ya sabemos que esta punta es la parte de arriba vamos a hacer una vuelta que la fijamos ok vamos a ver vamos a ver ya está tomando más forma ¿verdad? tomamos nuestro otro hilo de tensor ahorita todavía no vamos a tensar suficiente vamos a acomodar el palo del otro lado ¿sale? vamos a hacer un nuevo trencillo que podamos desamarrar rápido ahorita vamos a procurar que nuestro otro palo quede lo más derecho posible para darle tensión a esto y que nos quede de esta manera nos vamos a valer de cualquier cosa para asegurarnos los palos en este caso este cordón me quedó un poco corto entonces vamos a asegurarlo con una varita vamos a hacer un poco corto listo listo ¿sale? vamos a hacer un poco corto rodamos los motos tirantes para que nos quede hacer una buena bolsa en la parte de abajo ya casi está lista vamos a juntar del otro lado no terribly y bego se Ok, más o menos ahí la tenemos, nos falta dar un poquito de atención aquí, pero para explicar esto ya estaría bien, ¿vale? En este momento no lo vamos a capturar, insisto, solamente es para decirles cómo colocar la red. Pros y contra, todo tiene pros y contra en esta vida, por lo menos eso creo yo. La red tiene los pros de que es algo muy liviano, podemos llevarla hasta en la bolsa del pantalón, son muy compactas, son muy livianas, no ocupamos llevar otro cabresto para, como sería el caso de la jaula, que necesitamos llevar cabresto y comida y demás, con la red no, pero tenemos algunos inconvenientes si hay aire, como hoy está haciendo un poco de viento, entonces la red, el viento nos provoca que la red haga esto, se nos va de lado. Al estar estirada, no forma las bolsas y las aves llegan, chocan, pero no caen, no se capturan, ¿por qué? Porque la malla queda tan tensa como si fuera, como una malla ciclónica, entonces solamente se estrellan y no pasa nada, ¿sí? Para evitar esto, tenemos opciones. Opción 1, esta red ya lo tiene, ponerle unos hilos, esos no van a extinguir, a cada cierta distancia hacerle nudos para que la malla no la recorre el viento, ¿sí? Entonces, si no hacemos esto, esto es lo que pasaría si nuestra red se nos recorre con el aire, no forma bolsas, queda tensa, no funciona. La red para que funcione tiene que estar más o menos así, loquita, para que forme bolsas el animal llega, choca, queda ya en la red, ¿sí? Entonces, opción 1, poner hilos, con el mismo hilo tensón, con nubos a cierta distancia para que el aire no la recorre. Otra opción, es colocar piedras en la red, ¿sí? La hace un poco más visible, pero no permite, por lo menos vamos a evitar que el aire no se la, se esté llevando la red, para que no la tense. Con eso vamos a evitar que se la lleve, ¿sí? Ah, espérate, no quedan las piedras. Esa es otra. La otra opción, sería solamente, este, poner la red en línea, de cara al viento, de cara al aire. Si el aire viene de allá, hacia acá, no nos va a funcionar. Entonces, si no tuvimos la opción, de poner el hilo, aquí arriba, para amarrar la red, y no queremos hacer tan visible la red, poniéndole piedras, para que forme las bolsas, entonces la otra opción, es mover nuestra red. La opción que nos queda, es mover nuestra red, ¿sí? Hacer esto. Si el aire viene de allá, hacia acá, tenemos que poner la red de frente hacia el aire, ¿sí? Para que, al contrario, de que nos perjudique, el aire nos ayude. Esos son algunos inconvenientes de la red. Serían nuestros contras de nuestra red. Para la jaula, pues, también tenemos los contras. Tenemos el contra de que tenemos que traer comida para ponerla de acá a la jaula. Tenemos que traer este cabresto. Es más peso, es más bulto, tenemos que cargar más cosas. ¿Sí? Con esta, ¿no? Ahí tenemos pros y contras. También, Yo para las capturas, una vez que tengo las aves que han capturado, hay quienes gustan de llevar un jaulón, para ir poniendo ahí las aves ya capturadas. Y en la personal, prefiero estos postalitos. Está sucio, es por las mismas aves que se han capturado ya. En estos, una vez cerrado, tenemos suficiente ventilación para que el aire, para que el aire circule con libertad y el aire, el aves no se sienta, no se sienta que se ahoga o se nos vaya a ahogar. Tampoco hay posibilidad de que se golpee. En un jaulón, el aves se puede golpear en las comisuras, lo mismo que en la jaula trampera. En la red, no se golpean en las comisuras. Son otra, otra, otra ventaja que tiene la red. Y el jaulón, pues este es sumamente liviano, es casi lo mismo que la red. El jaulón, hay que llevar más peso, se golpean. Hay quienes, al jaulón le ponen malla de mosquitero, pero volvemos a lo mismo, es llevar otra jaula, es más peso. Hay que llevar más cosas. Yo en lo personal, prefiero estos postalitos. Son más livianos. El animal tampoco se las quema aquí. Contra, se les pueden lastimar las plumas de las colas. ¿Vale? Pero es algo que tiene remedio, no tiene tanto problema. Bueno, pues de momento es todo lo que les quería mostrar. Que tengan un buen día. Saludo a todos mis amigos de Guanajuato, de Guerrero, este, de aquí mismo de Jalisco, a Cocula, a Taxco, a Cocuya de Benítez en Guerrero, a mis amigos de Silao, de todo Guanajuato, tengo muchos amigos por allí. Este, también desde la frontera, desde la frontera, desde la frontera Coahuila, de Reynosa, Tamaulipas. Saludos a mi amigo Marco, saludos a Israel, Rigo, bueno, tantos amigos que tengo por ahí. Este, hasta luego, que estén bien, saludos. Gracias. Gracias. Gracias.